Hola y bienvenidos a los fans de LidiaGames, soy LidiaGames, estamos aquí y he descubierto que hay aspectos, no me acordaba Me parecen todas muy feas, o sea, me parecen todas horribles O sea, todo lo que no sea lo original parece vomitivo, así que se va a quedar lo original, como siempre Vale, capítulo 10, el distrito militar, he visto que hay 13, son 13 capítulos, así que yo creo que no quedará tampoco mucho Vale ¿Se puede subir ahí? Sí Vale, ahí hay un Wisp Aquí estoy súper escondido, ¿verdad? No vengas Que a todos los guardias, el más pintado tiene un Wisp, tío Uh Ya los cojo por coger, eh Quiero decir, no, no, no tengo ya ningún uso que darles Pero, yo que sé, son un desafío adicional Ahí arriba no puedo subir, ¿verdad? No De hecho aquí no hay nada más Oh shit Oh shit Oh shit Creo que me ha visto, eh Un poquito No sé Quién está haciendo esos ruidos, pero bueno Y no puedo subir No estoy seguro, eh ¿Cómo que no estoy escondido aquí? ¿Cómo que aquí no? ¿Puedo ir por aquí? No se puede ir O sea, hay que ir por ahí No mires Espera Que se vaya Hop Hop ¿Puedo ir como por arriba o no? Es muy raro No te puedo subir ahí O es por la luz No Creo que me ha visto el Wisp Un segundo Bueno Como los pegaminos no hay que pillarlos Una vez ya Tal Pero aquel man me va a ver Desde aquí Eh Jorín Vete La run de matarlos a todos También tiene que estar muy divertida, eh Yo eso no lo niego Para mí Siempre me divierte más El sigilito Vale Vale Lo bueno es que eso ya no lo tenemos que volver a hacer Si fracasamos Vale Oh 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 Me han visto un poquito No sé No se ha puesto nervioso Pero me han visto un poquito Vale La entrada es esta O si Ah no Aún no es la pagoda Yo desde lo de la pagoda De Sekiro Desconfía Desconfía de las pagodas Siempre Hostis Hola 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 Asaltitos que estoy dando, ¿no? Jolín Ahí no hay nada Ahí no hay puerta, eh O sea que realmente Ah, pero ahí sí Es un capítulo cortito este parece Aunque yo me he vuelto tan innombrablemente bueno Esto no hace falta cogerlo total De hecho aquí abajo no hay nada, ¿verdad? Ni hay para subir No vaya a ser O sea, hay un camión justo debajo de mi puerta ahora, eh Quiero decir, ese es el origen de este ruido Bastante infernal Esto va a estar al otro lado Ah, no, está aquí Y el que me jode es aquel que creo que está fuera Del recinto este Ah, vale, no Está pasando el... Vale, vale, vale ¿Se puede subir aquí? No, yo creo que no La entrada que es aquella Joder, vaya entradita, tío No sé yo, eh Joder Y nada Y nada Y nada Y nada Gu星 Y nada Ah, que aún queda Más arriba ¿Dónde? Si no hay más caminos Por el otro lado No, esto va para abajo Coño, si esto era aquí Si que había una manera de ir desde abajo Ay, jodín He hecho ruido O sea, entonces desde fuera Te ha quedado una manera de subir Vale, por ahí, jodín Las pagodas tienen esta forma Sí, pero esta sala está conectada a nada Quiero decir, esta sala no tiene manera de llegar a ella Para un humano normal Uh, recuerdos Oh, tú vas a ser ese De rojo ¿Verdad? Nuestra laga oscura Un normal exorcio Hacía unos minutos de lo que no me lo estaba preparado Para la misión más exigente y peligrosa Creo que eran buenos tiempos Esa armadura Esa armadura Uno de la roja Ella siempre ha desaparecido Una nube de sombras En sopa de aragami ¿En serio has usado esa expresión? Eso te iba a decir Oh Pero Espérate a ver si la esfera no va a estar allá Va a estar por aquí Me ve Uy Me ve No la veo, tío Pero por ahí está Esa será la salida No No el pergamino Espera No sé, tío A lo mejor se ve desde aquí Pero no No lo veo Pero tiene sentido, ¿no? Que esté por esta zona Si no, ¿por qué estaría esta zona así amplia? ¿Ves? Digo, esta zona amplia tiene que tener un sentido Joder, no puedo subir ahí En serio Ahí Vale Vale, cuidado con aquel Que lo cargue el diablo Me he chocado contra los pinchos Y se ha hecho daño Bueno, daño no Eso ha hecho ruido Vale, ya los tenemos todos Vamos a irnos Hostia Se puede hacer allá la salida Magnífico Toma La S No me ha prestado a nadie Llego así porque he reiniciado Perfecto Vale Voy a dar una mini pausa Y seguimos Ya está Vamos a seguir Que es la primera vez que Tardó 15 minutos Y ahora el 11 Creo que son 11, 12 y 13 Casi hemos llegado Yo creo que al final Yo creo que al final Bueno, al final no Claramente la mala es ella No se está haciendo el lío de Montepillo Aunque me temo que va a ser mala Solamente porque será un demonio O cualquier historia No porque Yo que sé Sus intenciones Al final el imperio de la luz Destruyó o tal Pero a lo mejor lo destruyó Para contenerla a ella Por lo que veo La distancia De todo esto Esto tiene que Es aquel de allí Lo que está a 44 metros No, será cruzando por allá Esto es escalable Creo que lo es Si hago un este muy rápido Pues intentar hacer un kill Un poco de strad Estamos jugando A ser Dios Es que Intento Desde ahí Darle ahí al puente Pero no consigo Yo creo que se puede Seguro O sea que Hay un punto En el que Le puedes dar ahí Jolín Y este Y este man Vas a hacer lo más fácil ¿Cómo que no? Eso es mentira La de virguería Es que he hecho Sin que nadie se dé cuenta Que estoy aquí Que sea ¡Ah! Que se ha abierto No he visto que se ha Que se ha abierto Cabrón Me ha disparado Hay que subir ahí Pero como Pero como Jolín Lo que acabo de hacer Ahí Eso era Un restart De manual Hay mucha luz Ahí Ahí Jolín Con lo bien Que lo he hecho Que lo he hecho Bueno Al menos ya no queda La duda Si me han visto O no Voy a ponerme este ¿Qué dices? Me ha visto tío Oh Me ha visto Que flipas Me ha visto Me ha visto Mucho Y muy fuerte Y aquel también Bueno Ya he perdido Al río Hurry Hurry Hay una escanea rota No sé si implica Que te puedes subir Por aquí Sí Vale Que trampita Está ahí Uy Ay 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 No No Uff Sí que por arriba, ¿no? Todo este camino es ruido ¿Cómo que no puedo subir ahí arriba? No llego, sí que llego ¡Oibo! Bueno, eso ha sido una cagadita, pero bueno Nos hemos sobrepuesto ¡Ah! Me está viendo No me ha dado un logro por morir Vale Ah, bueno, me ha bajado aquí abajo Vale, lo bueno No, ya no tenemos que pillar el pergamino Ojo, macho, es que está lleno de arqueros Los arqueros no tienen fácil contención Oh, me va a ver Uf, no me ha visto Vale, aquí hay un hueco que no había visto Este de aquí Menuda trampa Le falta meterse ahí Ah, vale, no Vale, con Baja el puente Well, shit Un pergamino ahí Eh, ah ¿En serio aquel? No sé si desde aquí Ya podemos hacer algo Yo correría Fíjate lo que te digo No, no sé si desde aquí Ufa, no aan Oh, shit Oh, shit No sé que se iba a girar Pues generalmente veo un movimiento de desperezarse O un algo antes de cambiar de rumbo Está en mitad de todo Un poco Ah, reputa Estoy en el peor sitio Se ha puesto nervioso, eh ¿Qué me ha visto ahí? Ah, vale, tú ¿No quedan poderes? Pensaba que me quedaba uno Ah, fuck Jop Cuidado Cuidado con ese que creo que está por venir ¿Viene o no viene? Si viene, sí Jolín, vete a tu casa Día libre Para ti Esto es risky Esto es muy risky Esto es muy risky Estoy sin, estoy sin Claro, es que estoy sin oscuridad Tengo que ir, hacerlo O sea, ir Voy a llegar No llego No llego No llego No llego Uy, sí que llego Oye, ¿qué dices? Que mentira Se ha inventado eso, eh Que sea mejor por aquí, ¿no? Ah, uf Madre mía Qué poderes que tengo Y la cruz invisible Tugu, 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 tugu No voy a dañar por caída, ¿no? Lo he hecho mucho mejor Uy Au O sea, no te mata Pero hace ruido Pero, ah No, no te mata No estoy oculto aquí En ningún lado 11 metros Esto está aquí Junto a un montón de pescado Porque ese es un buen lugar Para dejar pergaminos sagrados No me pilléis ¿Qué pasa? ¿Que no se puede entrar por la puerta o qué? Hay un señor Supongo que el alternativo Tiene más sentido Coño, una subida ahí Anda, si está aquí Espero que sea Escalable esto Me refiero a que haya una manera de entrar Ojo, a lo mejor no Va a estar petado de Arqueros en posiciones asquerosas Es una torre No tiene tampoco mucho Mucho escondite Joder, pues sí que había una salida Supongo que la gracia es que conectará por otro lado Acabo de clipear a través de... Sí, ¿verdad? Ay, qué mal Se puede seguro Subir ahí Hostia, qué mal Uy, qué mal, qué mal Le apareció justo encima Estamos aquí al lado ¿Por qué? Es que no me deja subir A un piso O sea, no es una superficie Válida Yo creo que de la entrada principal no te libras De la entrada principal hay que entrar Por ahí Sí, me han visto Esto es un saludo A ver por aquí Hostia Me ha visto que flipas Que asco Jolín Vas a volver a intentar clipear ahí No, no es verdad que clipear en el aire Creo que si me habrán visto Pero creo que no me va a sacar una S Creo que será una A Me ha visto este último Creo que me ha visto un poco Serés tú No, no, no No, no, no Este no es su hogar Ella no es una princesa atrapada Es una divinidad destructiva Que la gente ya vivía en Kaiho Aquí no ha habido ninguna guerra Solamente ha llegado ella para intentar aniquilarla Y solo les protegen los talismanes No lo sé, podría ser Que te esté mintiendo, ¿no? A lo mejor te está mintiendo Ah, pues sí, una S Me ha visto uno Bueno, me han visto tres Bueno Me ha echado otra más Yo creo que otra más y ya... Yo creo que la siguiente va a ser... Este que es el... Este es el 12 Esta va a ser llegar al temple Y la siguiente va a ser ya... ¿Qué dices? ¿Me ha visto ya? No me ha visto, pero como si me estuviera viendo Pues no puedo viajar ahí Vale O sea, ese es inmediato Sí, es la misma música del otro jefe O sea, si estás en un segundo a la vista Te ve También cuando soy invisible Una mentira, ¿no? Venga, ñifa Pero creo que entonces como pasa por aquí Está ahí Claro El hecho de que ella esté en un punto distinto a la luz Me complica muchísimo las cosas Va, es muy feo que en invisible te vea, tío Que te vea, el invisible te vea O sea, literalmente te ve Entera ¿Cuál es el camino? O sea, hay que hacerle un poco de tentativa, ¿no? Ok Supongo que sea imposible que no te vea Hostia ¡Ay! ¿Me acerco o qué? ¿Se ha ido ahí? ¡Ay, no vale! ¡Oye! 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 La plataforma es infinita, chico Ah, que me ha pegado una mierda esta Joder, qué bien Ah, qué bien Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¡Pero tío! ¿Por qué las flechas generan movida esa? ¿Pero es aquí? ¿Qué? 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 hacia ella no sé si tiene sentido esto y como he visto eso ahí a lo mejor una vez si das la vuelta no, pero ahí no hay nada ¿verdad? jolín, tío no va a haber ni un solo guardado, ¿verdad? me quiero morir qué asco de pelea, tío no, si es que no me queda ya la oscuridad he plantado un puto wisp aquí delante, a ver, se ha ido no son eternos al menos señalaba, ya sé que me deje en paz ah, se puede subir por aquí arre hostias esto es más fácil corrin stocking no 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 so ¿Se puede subir aquí? Eso es una barra invisible, ¿verdad? Aquí hay gente encima ¡Jesús! Aquel me lo he dejado No niego a repetir esto, o sea ¡Gracias! ¿Ha vuelto ella? ¿En serio? Pensaba que Si se quedaba Si ya se iba Ya no volvía Mejor mal que soy buenísimo también No, se ha ido bien Se ha quedado ahí Bueno, lo hemos hecho francamente fatal Pero lo que hay Es que macho Todo lo que sea estar a la vista Es que te está viendo Está muy exagerado Pero bueno, no está mal O sea, es un reto interesante Con mucho que yo me queje Creo que es un reto interesante Que muchas veces me quejo de cosas Que es como No sé qué Pero en realidad es como Bueno, ya está Me lo voy a pasar Dale tiempo No me está viendo ahora ¿No me queda historia esta? La he gastado toda Que hay como mucha gente O sea, no basta con la francotiradora Es que hay muchísima gente A ver, cuando hago ya la run De matar a todo el mundo Joder, hay un puntito ahí ¡Hostias! ¡Qué mal! ¿No puedo bajar por ahí? No, ¿verdad? Joder, tío ¿En serio? Mierda para mí De aquí no salgo Ah, perfecto Dime que me guarda Cuando he roto el primero Vale Me convence La verdad Pero no sé cómo salir de aquí Quiero decir Esta pistola de gente que hay No tengo nada Es que me está viendo Todo, Dios ¡Uah! ¡Uah! ¡Uh! Aquí no me veis Ah, hostias Corre, corre, corre La arquera no existe Corre, corre, corre La arquera no existe Chafao ¿Y ahora qué? ¿Cómo no me llevo ahí? ¿Dónde está? Nos vamos a... Una E Ha sido horrible Ha sido... Ha sido... Juego a la escueleta seis veces Ha sido... Ha sido lamentable Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, pues... Próximamente... Próximamente el último capítulo Yo creo que ya acabaremos En el siguiente Así que... Así... O lo hago todo seguido Ya me lo quito de encima Vea, yo creo que Creo que tú lo salas once y media Bueno, va, sí Vamos a cargarlo ya de una vez Me lo quito ya de... Creo que me lo puedo quitar de encima Porque esto... Un momento Es el capítulo... Trece ya, ¿no? Y son trece capítulos Sí, wait Voy a mirarlo un momento A ver si lo verifico Para asegurarme Sí, según el juego Me quedan como 15 minutos Vale, sí Ya está Este es el final ya Vea, perfecto Pues lo... Vea, capítulo trece Armas gemelas Vamos a acabar ya Bueno, a lo mejor Pone trece minutos A lo mejor me cuesta Setecientos Ahí está la princesa encerrada Puede ser Suena probable No, no, no No, no No ha salido ese cuchillo de sombra, yo no tengo shurikens de sombra ¿Rio? 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 ¿Me cade de oro? No V Room ¿Rio? ¿Ya V build up? ¿If no God? ¿Rio? ¿Te hagas lo que salga nadie? ¿Rio? ¿Probo que salga nadie? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Transformación en diosa de la maldad ¡Oh, cid! Jolín, se ha vuelto gótica Y a mí con veladil sombría Y le cae la voz más grave Jolín, se ha vuelto Jolín, se ha vuelto gótica Jolín, se ha vuelto gótica Jolín, se ha vuelto gótica Oh Jolín, se ha vuelto Jolín, se ha vuelto gótica Jolín, se ha vuelto gótica Oh Eh Vale Toma Ah Jolín 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 Toma ¿O no? Ah, me han cerrado ¡Ah, no! ¡Ah! 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 El poder de la luz En el segundo juego tendrás poderes de luz entonces ¡Ah! 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 A ver! ¡Ah! Ah! Vamos a ver Los créditos, sí que se puede, sí, muy sencillito Pero resultón, la verdad Bastante disfrutable, el 2 La próxima vez que pille el game pass, le miro De dar, pero bueno, bien Facilongo, no, bueno A ver, Facilongo, esta no es Muy complicado, ¡coma! Hombre, no sé yo, pero vale Supongo que esta te tiene que dar una S, sí o sí Porque Yamiko no cuenta como enemigo Así que nada, no creo que Haga rutas de matar a todos, ni pillar Todos los pergaminos, ni nada de eso, porque me da bastante Tremendísima pereza Así que Así se queda la cosa ¡Hala! Muchísimas gracias por haber estado aquí Y próximamente más Ya veremos si más Aragami o más O más Cosas otras, un saludo hasta la próxima, adiós